Declara en estado de conflicto armado interno en Ecuador. El presidente de Novoa autoriza operaciones militares por crisis carcelaria y evasión. Tras minutos y detención, policía arrestó a varios de los encapuchados que se tomaron instalaciones de TC Televisión en Guayaquil. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró al país este martes en conflicto armado interno como medida para enfrentar a bandas del narco y neutralizar a las organizaciones criminales. Que imponen una nueva ola de terror desde hace dos días. He firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno y he ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos, expresó el mandatario a través de la red X. Mientras rige un estado de sección por 60 días ante los secuestros de policías, ataques a la prensa y motines carcelarios. El mandatario tomó esta medida por los secuestros de policías, dos capos fugados de prisión, motines en las cárceles, ataques con explosivos en las calles y la tarde este martes la irrupción de hombres armados en un canal televisivo de Guayaquil. En el decreto que entrara a vigor a partir de este mismo martes ordena a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos con el objetivo de neutralizar a los grupos armados. En el texto se nombran organizaciones y actores no estatales beligerantes como la banda delictiva Los Águilas, la pandilla de los lobos, los conocidos Latin Kings, la banda criminal de los tiburones o el cartel del narcotráfico Los Choneros, entre otros. Toma TC en Guayaquil A esta hora, siendo las 4.36 de la tarde, de acuerdo con las autoridades ecuatorianas, los hombres salvados que ingresaron al canal de noticias TC ya fueron capturados. Asimismo, se conoció que fueron 13 de las personas que, a través de un diálogo consensado, se entregaron. Sin embargo, se presentó un intercambio de disparos cerca a este canal, ya que tres sujetos que al parecer también hicieron parte de esta incursión, pretendía fugarse en un auto gris. Y es que alrededor de las 12.45 de la tarde hora de Colombia, un grupo de encapuchados armados con fusiles y granadas irrumpió durante la transmisión en vivo de la televisión pública TC en Guayaquil, en una nueva remitida del narco que sacude a Ecuador desde hace dos días. No disparen, por favor, no disparen, se escucha suplicar a una mujer en las imágenes televisadas, mientras otras personas sentadas en el piso se cubren el rostro. Las personas armadas mostraron su arsenal hasta que las luces del CED se apagaron. La señal en vivo continuó transmitiendo. Los disparos, gritos y lamentos se escuchaban fuera de la cámara. Por favor, entraron a matarnos, escribió una periodista de la AIPP, una de las personas que estaba dentro del canal durante el ataque. La intimidación en directo duró unos 30 minutos y luego se observó el ingreso de policías. Desde hace dos días, el país sudamericano vive noches de terror ante una ola de violencia con policías secuestrados, fuga de capos criminales, precios y ataques con explosivos que llevó al gobierno a ordenar el lunes el estado, de sección por 60 días. Se trata de la primera crisis que enfrenta el presidente Daniel Novoa, tras asumir el poder en noviembre con la promesa de atacar con mano dura a los grupos narcos vinculados a carteles colombianos y mexicanos. El mandatario escribió la remitida como una represalia por sus acciones para recuperar el control oficial de las cárceles y advirtió que no negociará con terroristas. Días de terror Desde hace dos días, el país sudamericano vive noches de terror. Siete policías fueron secuestrados en medio del estado de sección ordenado por el gobierno el lunes ante un estallido de violencia ligado al narcotráfico. La fuga de una cárcel de Adolfo Macías, alias Pito, jefe de la principal banda criminal conocida como Los Choneros, detonó la crisis el domingo. Ayer, las autoridades informaron la fuga de otro líder narco Fabrizio Colón Pico, uno de los dirigentes de Los Lobos, detenido viernes por el delito de secuestro y su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general. Según las autoridades, siete policías fueron secuestrados en Machala, Quito y en la provincia de Los Ríos. También se registraron explosiones contra una estación policial, la vivienda del presidente de la Corte Nacional y vehículos incendiados. No hay reportes de muertos ni heridos.